El tránsito vehicular y peatonal siempre será el dolor de cabeza de una autoridad que improvisa o que simplemente no valide su accionar como autoridad. El único detallito a corregir es el carácter que le falta a la autoridad municipal y policía nacional, quienes son los directos encargados de poner el orden en las calles de la ciudad a través de papeletas, multas y de internar a los vehículos infractores al depósito municipal de vehículos. Llegamos en hora punta a la calle Arica, cuadra 11, lugar tomada por mototaxistas, motos y omnibuses, pese a haber dos policías de tránsito que poco o nada se preocupan por su verdadero rol, poner en orden el tránsito citadino. Nos encontramos ubicados en el Girón Arica, cuadra 11 y miren cómo está el tráfico en estas horas de la mañana, inclusive el carro de la policía no puede pasar. ¿Y quiénes son los que están haciendo desorden en el tráfico? Acá justamente los policías están poniendo orden porque esta cuadra siempre está invadida de motocarros, de motos que se estacionan pues en ambos lados, ¿no? La policía, el policía ha bajado de acá de la unidad policial y está haciendo, poniendo orden acá en este lugar. Estamos en el mes de fiesta de Navidad y fin de año y las calles céntricas de la ciudad como el Girón Próspero, Arica, 9 de diciembre, José Galvez, Aguirre, Aptau, entre otras, están abarrotadas de vehículos mal estacionados y el aumento de la población a pie y de comerciantes ambulantes que hacen de los espacios para caminar o manejar sea cada vez más estrecho. El comisario de la Comisaría Iquitos, comandante Percy Pérez, señala que tienen planes de contingencia. Estamos justamente haciendo un patrullaje para ver ya el movimiento por fiesta navideña, hemos por lo pronto en el PIR, hemos instalado un PIR en 9 de diciembre, toda vez que en estas fechas comerciantes tienden a ocupar la vía pública para expender productos navideños y eso es peligroso, pues hemos tomado esas medidas y estamos viendo también que hay bastante congestión en esta zona de Arica. En la Arica también, en la Próspero con 9 de diciembre, en Sargento Olores, en los alrededores de la Plaza de Armas también se ve bastante movimiento de tránsito. Sí, efectivamente, justamente estamos haciendo una verificación y vamos a coordinar con personal de tránsito a efecto de que nos apoye acá en esta zona que le estamos viendo un poco congestionada todavía por la fiesta navideña. La comisaría móvil que está ubicada en el Girón Próspero con 9 de diciembre está ahí todos los años, pero al parecer está de adorno ya que en las narices de la policía los choferes hacen lo que quieren. Pese a estar en ese lugar cuatro efectivos ordenando el tránsito, los choferes de los trimóviles son, por decirlo poco, los que se quedan con la corona de la conchudez. En estas fechas, la Municipalidad de Mainas ya debe tener un plan para descongestionar el tráfico y justamente el área de tránsito ya debió sacar un comunicado señalando qué calles se convertirán en un solo sentido para descongestionar el tránsito y qué rutas serán las que tomarán los colectivos, de lo contrario los accidentes y robos al paso aumentarán. ¡Gracias!